¿Nos estarán oyendo en el submarino? ¿Sí? No, préstame el radio ahí para ver. Está anocheciendo ya en Puerto Cabello. Saludo desde aquí al pueblo todo de Venezuela, al pueblo del estado Carabobo y al heroico pueblo porteño, Puerto Cabello. Sus hombres, sus mujeres, sus niños, sus niñas, sus trabajadores, sus marinos, su historia, su leyenda, Puerto Cabello. Y en primer lugar, transmito, me da mucho gusto estar aquí para transmitir mi más sincera y profunda palabra de felicitación como soldado que soy a usted, señor almirante Molero y a todo el cuerpo de almirantes oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales, cadetes, tropas, marineros, marineras de nuestra heroica Marina de Guerra Venezolana. Felicitaciones pues a la Marina Venezolana, la Marina de Guerra Bolivariana, Marina Venezolana. La primera fuerza naval de que tengamos nosotros memoria en Venezuela fue la que comandó aquel infinito caraqueño venezolano que se llamó Francisco de Miranda. Ahí nació, en mi modesto criterio, la Armada Mirandina, Bolivariana, revolucionaria, antiimperialista. Y aquí está hoy, de pie y desplegada en nuestro mar Caribe, diciéndole al país lo que ha dicho el almirante Molero a nombre de la Armada, diciéndole al mundo lo que ha dicho el almirante Molero a nombre de los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Me sumo a esas palabras y a nombre del pueblo venezolano transmito pues esa felicitación, ese reconocimiento por la labor pezonera, patriótica, permanente de nuestra Marina, de nuestros oficiales o oficiales, tropas de la Marina de Guerra Venezolana. Quiero saludar a todos los invitados especiales, ministros, ministras, señor ministro de Defensa, general en jefe, señor comandante de la Armada, señor embajador del Reino de España, agregados militares, invitados especiales, oficiales que hoy han recibido su merecido ascenso al grado de mayor general y de almirante y sus respectivos familiares. Felicitaciones a los condecorados y condecoradas el día de hoy. Bien, la batalla naval del lago de Maracaibo. En verdad fue la batalla que después de Carabobo consolidó definitivamente la independencia de Venezuela y el nacimiento de la República. La independencia primera, aquella la que se perdió, la que se perdió a los pocos años. Cumplía Simón Bolívar 40 años, como nos lo recordaba el almirante Molero. 1823, claro que Simón Bolívar ya estaba por allá, hacia el sur, en el lomo de los Andes. Junto a Sucre y muchos otros dignos militares venezolanos, el ejército unido libertador se fue hacia el sur a contribuir con la liberación del Ecuador, del Perú, estaban llegando al Perú y luego la creación de Bolivia. Algunos analistas de nuestra historia militar y política dicen, afirman y hay bastante argumentación para decirlo, que si no hubiese sido por la batalla naval del lago de Maracaibo posiblemente Simón Bolívar hubiese tenido que retornar a Venezuela porque si el resultado de aquella jornada hubiese sido otra el imperio español hubiese podido continuar consolidándose allá en Maracaibo en el lago aquí en Puerto Cabello recordemos que el último reducto de aquel imperio que fue España el último reducto fue Puerto Cabello por cierto dos meses y medio después de la batalla naval del lago hasta aquí llegaron hasta estas costas llegaron los llaneros de Apure los llaneros venezolanos Apure de Varina de Huarico junto a las tropas centrales pero fue el general Paez quien comandó la toma del castillo libertador aquí mismo el 8 de noviembre de 1823 de aquel mismo año pues se consolidó con esas acciones la independencia primera y pudo Bolívar continuar rumbo hacia el sur contribuyendo con la independencia del continente suramericano una heroica jornada heroica jornada la batalla naval del lago de Maracaibo que hoy conmemoramos y de allí viene señor almirante molero como usted lo ha dicho señores almirantes oficiales de nuestra marina de guerra de ahí viene precisamente el carácter antiimperialista de la marina venezolana de la fuerza armada bolivariana de Venezuela nacieron nacieron con la república nacieron antes que la república incluso el ejército bolivariano y la armada mirandina bolivariana también el ejército es mirandino porque el primer comandante que tuvo nuestro ejército en verdad verdad fue Francisco de Miranda a veces lo olvidamos un poco al gran Miranda nunca lo quiso la oligarquía caraqueña y así lo maltrató la historia pero uno de los más grandes venezolanos de todos los tiempos Francisco de Miranda pero nacieron nuestro ejército y nuestra armada precisamente para impulsar junto al pueblo venezolano la revolución de independencia merecería Simón Bolívar también el grado de almirante porque Bolívar cruzó este Caribe quien sabe cuantas veces al frente de tropas la primera expedición de los callos no la segunda expedición de los callos y Bolívar comandó combates en el mar como el combate aquel de de los frailes por ejemplo pero todos estos acontecimientos conforman el punto de origen camaradas de armas de donde venimos nosotros y esto es muy importante que cada soldado sea cual sea su grado clase o empleo del ejército bolivariano de la marina bolivariana de la aviación bolivariana de la guardia nacional bolivariana de las milicias bolivarianas cada soldado cada uno de nosotros soldados hombres y mujeres soldados tengamos conciencia de nuestras raíces de donde venimos como fue que nacimos y para que nacimos nacimos para una revolución nacimos para la independencia y nacimos además para la grandeza para hacer a esta patria independiente libre y cada día más grande necesario es que de esto tengamos la más grande conciencia posible a través del estudio a través del conocimiento porque ciertamente fuimos manipulados durante mucho tiempo hoy presentamos el rostro casi vivo de Simón Bolívar su verdadero rostro claro que desde hace tiempo ya venimos rescatando desde las entrañas de la tierra no sólo el verdadero rostro luminoso vivo de nuestro padre Bolívar sino su verdadera idea sus verdaderas ideas revolucionarias antiimperialistas humanistas y aún cuando aquel término o este término el socialismo desde el punto de vista político aún no se utilizaba en aquellos años en los cuales vivió Bolívar bueno había surgido o estaba surgiendo la corriente del socialismo utópico sin embargo estudiando las líneas centrales del pensamiento de Bolívar como nosotros lo hemos venido haciendo perfectamente es viable es posible como lo hemos venido haciendo construir las bases del proyecto socialista del siglo XXI el socialismo bolivariano aquí en esta tierra aquí en estas aguas aquí debajo de este cielo el socialismo bolivariano además irradiar este continente con su pensamiento geopolítico ayer estábamos recibiendo y hoy han estado trabajando todo el día debo regresar a recibir los informes de los resultados del trabajo de todo el día de hoy del ministro de planificación de la república argentina el doctor julio debido el presidente de la empresa petrolera nacionalizada ahora y pf el presidente de la empresa en arsa energías de argentina reunidos han estado todo el día de hoy con el presidente de petróleo de venezuela el ministro rafael ramírez presidente de la petroquímica el presidente de pdb sagaz porque ahora cuando la presidenta argentina decidió haciendo uso de la soberanía de argentina yo no me explico como la empresa repsol todo respeto señor embajador del reino de españa como repsol va a demandar a la república argentina queremos seguir trabajando con repsol aquí en suramérica pero tiene que entender repsol que meterse con argentina nos afecta a nosotros porque somos la misma patria somos una sola gran patria ojalá pudiéramos conversar con el presidente de repsol que está hemos estado trabajando aquí y trabajando bien como con navante hemos estado trabajando muy bien y ahí están los resultados y queremos seguir trabajando con navante pero para eso es necesario tener buenas relaciones políticas yo me alegro mucho que el ministro de defensa de españa hace poco allá en el las cortes españolas dijo que era buen amigo de venezuela una frase así hablando de obama y de chávez y dijo que era buen amigo españa de ambos bueno perfecto queremos ser amigos todos queremos ser amigos todos yo cuando conocí a obama igual le dije queremos ser amigos respetarnos porque hay algo que es sagrado los soldados lo sabemos lo sabemos mucho lo sabemos bien los verdaderos soldados la soberanía de los países hay que respetarla eso es sagrado con la soberanía de un pueblo de un país no se puede meter nadie no se debería meter nadie no se debería meter nadie con la soberanía de un país fíjense ustedes hago estos comentarios porque me parece maravilloso el anochecer de Puerto Cabello con nuestra escuadra allí desplegada en este día especialmente bolivariano y especialmente de patria día de la armada y día de bolívar para reflexionar sobre acontecimientos del hoy que vienen rodando del ayer y que forman parte de nuestra lucha de hoy por consolidar la independencia plena como bien lo ha dicho el almirante Molero la independencia plena de nuestro país hace apenas unos días ha vuelto la inefable llamada corte interamericana de derechos humanos a atropellar a Venezuela a atropellar el derecho internacional y a ofender la dignidad de todo un pueblo al venezolano esto es bueno decirlo y hay que saberlo y el mundo debe saberlo porque hechos como estos deslegitiman a esa inefable corte tratado que Venezuela está denunciando nosotros nos vamos a salir de esa corte es que tenemos que hacerlo por dignidad no tenemos más camino no tenemos más camino y además seguiremos denunciando esa corte ante los gobiernos de América Latina del Caribe ustedes deben recordar que después del golpe de estado de 2002 continuó continuaron aconteciendo en Venezuela lamentablemente un conjunto de hechos violentos sabotajes que buscaban derrocar al gobierno impulsado por esta misma burguesía que ahora se viste de demócrata en época electoral y andan y andan por allí bueno con la más grande desfachatez acusándonos a nosotros de violentos acusándonos a nosotros de violentos acusando a la fuerza armada mientras ellos aplaudían a los traidores generales de Altamira esos son los generales que ellos quisieran pero se acabaron no queda uno solo no habrá un general y almirante y estoy seguro al decirlo un oficial de la fuerza armada bolivariana que se preste para una vagabondería como aquella para traicionar a sus propios compañeros a su propio pueblo a su propia familia a su propia patria como lo hicieron los traidores de Altamira hay que recordar eso eso no se puede olvidar porque es parte de la memoria histórica más reciente y que tiene que ver con la memoria acumulada de estos dos siglos y más de lucha de batalla soldados camaradas compañeros compañeras compatriotas entonces un grupo de venezolanos algunos militares por cierto que tenían experiencia bueno en explosivos acciones de comando se dedicaron a colocar bombas recuerdan eso bueno por cierto una bomba contra la embajada de españa a la embajada de españa usted no estaba aquí todavía pero le pusieron una bomba y como lamentablemente eso es parte de la historia pues el gobierno español de entonces apoyó el golpe de estado lo apoyó el presidente de gobierno sabía de españa de aquel entonces y claro muy en conexión con el presidente de estados unidos y lanzaron el golpe y la desestabilización de venezuela recuerdo que colocaron una bomba o lanzaron una granada contra una embajada contra otros lugares la embajada de colombia era para acusarnos a nosotros no ese chávez que le mandó a poner una bomba a la embajada de españa a la embajada de colombia y resulta que las investigaciones bueno ahí están las pruebas concluyentes y pudimos capturar algunos de los responsables hay otros que se fueron y están allá viviendo en estados unidos protegidos allá no hay extradición posible aun cuando se presenten las pruebas uno de ellos estuvo preso aquí varios años un juez le dio beneficio porque ya tenía más de la mitad de la de la ¿cómo se llama? la pena cumplida bueno yo no voy a meterme en decisiones del poder judicial pero un terrorista debería tener otras consideraciones ¿verdad? un terrorista bueno apenas el juez le dio la medida se fue para estados unidos huyendo de la justicia es un prófugo de la justicia porque todavía no terminó de cumplir su condena se fue a estados unidos y entonces llevó su caso ahora victimizándose a la corte interamericana de derechos humanos y esta corte interamericana ¿no? de la vergüenza acaba de pronunciarse a favor del terrorista y contra el estado venezolano ¿qué tal? entonces por eso le dije a Nicolás Maduro anoche Nicolás no esperemos más no esperemos más Venezuela se retira de la corte interamericana de derechos humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos imagínate apoyando el terrorismo apoyando el terrorismo claro todo esto es una gran manipulación política ¿eh? una gran manipulación política son agresiones contra nosotros por atrevernos a ser libres pero yo voy a repetir la frase de José de San Martín el otro gigante suramericano seamos libres lo demás no importa nada seamos libres independencia o nada decía Simón Bolívar y seguiremos transitando este camino de la liberación plena de Venezuela la independencia plena y el desarrollo integral del país que solo podremos lograrlo a través de la revolución política la revolución social la revolución cultural la revolución económica hacia el socialismo bolivariano que estamos construyendo progresivamente para ello ustedes lo entienden necesario es prepararnos para la defensa del país para disuadir a cualquier fuerza extranjera o para incluso disuadir a las fuerzas quintacolumnistas o la quinta columna que tenemos aquí representada por bueno por esta extrema derecha burguesa pitiyanki que ya en algunas ocasiones en varias ocasiones ha arremetido violentamente contra la paz de la patria contra la paz de nuestro pueblo por eso es tan importante que en días como estos señor almirante molero ratifiquemos profundicemos el carácter patriótico de nuestros soldados de nuestros oficiales irreductiblemente patriotas somos nosotros nada ni nadie nos sacará del camino de la patria patriotas revolucionarios orgullosamente revolucionarios y revolucionarias antiimperialistas y propulsores del socialismo porque ese es nuestro camino ¿cuál es el otro camino? el que ya transitamos durante 100 años y más éramos una colonia saqueado y habitado por un pueblo heroico pero empobrecido atrasado hay que recordar lo que hemos logrado en estos años en estos 10 años que han pasado un poco más pero en verdad son 10 y hasta menos yo siempre lo digo porque el 99 no fue que llegamos nosotros de una vez a a gobernar plenamente y a lanzar el programa de gobierno no no nos permitían hacerlo nos sabotearon no había ni recursos económicos financieros el estado el estado el estado estaba totalmente desmantelado burocratizado corrompido estado ineficiente penetrado por la burguesía el estado burgués la fuerza armada comandada casi todas los altos mandos infiltrados pues infiltrados por apátridas un buen número de ellos yo recuerdo un batallón de generales y almirantes el que se puso a la orden de la burguesía el 11 de abril de 2002 solo que aquel batallón de generales y almirantes no logró alzar ni un batallón de tropas nada y allí la grandeza de la fuerza armada que comando con honor en jefe una fuerza armada patriótica popular nacional revolucionaria y ese es nuestro camino insisto el camino que debemos seguir transitando camaradas de armas la nueva doctrina militar esa patriótica antiimperialista bolivariana la nueva estrategia de defensa a nosotros nos pusieron a estudiar una estrategia si es que se podía llamar estrategia aquello que no era la nuestra todos aquellos manuales FM mal traducidos del inglés casi todo por cierto a nosotros nos pusieron al servicio de intereses extraños y casi que nos desarmaron completamente éramos una fuerza armada desarmada desmotivada desmoralizada dividida sin embargo de allí surgió el rayo del 4 de febrero y el rayo del 27 de noviembre aquellos dos rayos que partieron la oscuridad y ayudaron a iluminar el camino que hoy sigue que ahora transita nuestro pueblo la gran mayoría de nosotros venezolanos y venezolana yo agradezco su palabra señor almirante y sepan que continúo y continuaré muy muy pendiente acerca de nuevas medidas nuevas estrategias nuevas decisiones para continuar fortaleciendo desde todos los puntos de vista a la armada bolivariana y a toda la fuerza armada pero en este caso nuestra armada bolivariana la capacitación la moralización la moral el entrenamiento el conocimiento el equipamiento la logística de todo eso tenemos que estar muy muy atentos señor general en jefe Rangel señor comandante mayor general comandante operacional barriento señor almirante molero señor almirante guerra barreto segundo comandante de la armada muy muy atentos a todo lo más importante de una fuerza armada es la moral de esa fuerza como dijo el gran timonel Mao Zedong la moral es la que decide al final el resultado en un combate la moral sigamos fortaleciendo la moral bolivariana la moral patriótica y para ello se requiere mucha conciencia conocimiento insisto moral y luces nos sigue diciendo Bolívar primeras necesidades de la república moral y luces para continuar en ese camino consolidación de la independencia nacional y bueno y la gran patria les hablaba de los delegados del gobierno argentino que están aquí en Caracas y que van a estar hasta mañana estudiando las alianzas energéticas petroleras petroquímicas entre PDVSA YPF para seguir fortaleciendo lo que yo suelo llamar el eje Caracas Buenos Aires el eje Caracas Buenos Aires desde aquí desde el Caribe pues cuando uno dice Caracas dice todo este frente caribeño dice también Puerto Cabello dice también Cumaná Guiria Maracaibo La Guajira y cuando uno dice Buenos Aires dice la Patagonia también Calafate la Tierra del Fuego este inmenso continente rico continente y donde hoy se ha desatado una nueva revolución de independencia un nuevo movimiento independentista que el mundo debe reconocer y debe respetar Norteamérica Europa y más allá y respetar nuestros procesos y respetar nuestra soberanía esta noche debe haber llegado ya una delegación ahora de Brasil enviado por la presidenta Dilma Rousseff y mañana estaremos trabajando también todo el día el doctor Mauro Corerio García viceministro Taixeira sobre todo trabajando el tema Mercosur ya esto es Mercosur pues el Mercosur abrió hacia el Caribe era como un tapón que tenía Mercosur ahí estaba como condenado al cono sur y bueno y a la extensión inmensa del Brasil pero claro que le faltaba al Mercosur abrirse al Orinoco y abrirse al Caribe el próximo 31 estaremos Dios mediante en Brasilia en la cumbre extraordinaria convocada por Dilma estaremos Cristina Pepe Dilma y este servidor y Venezuela entra ahora como miembro pleno al Mercosur ese es un paso histórico de grandes proporciones de grandes dimensiones de grandes dimensiones y Bolívar lo vio claro la propuesta geopolítica de Bolívar era precisamente es precisamente esa la unión decía él dice él de las nuevas repúblicas en un solo bloque la reina de las naciones y la madre de las repúblicas la llamaba y de allí que convocó a la confederación con el Perú con el río de vista la visión bolivariana pero es nuestra visión que ahora la hemos retomado así como el rostro de Bolívar vivo la idea viva de la geopolítica bolivariana respetando los ritmos y los modelos políticos de cada país la soberanía que de cada cual el signo ideológico de cada gobierno no eso hay que respetarlo vean como nosotros hemos logrado restablecer y estamos cuidando al extremo el restablecimiento que hemos logrado de las buenas relaciones con el gobierno de Colombia un país hermano porque el gobierno anterior de Colombia ustedes saben ustedes recuerdan bombardearon Ecuador agredieron a Venezuela afortunadamente hemos logrado restablecer el diálogo el respeto y así con todos los países de Sudamérica y este inmenso Caribe Centroamérica soberanía respeto y más allá la unidad de la gran patria bien ese es nuestro sendero ese es nuestro rumbo valientes marinos valientes marinas el rumbo de Bolívar el rumbo de Bolívar el proyecto de Bolívar la conciencia decía yo por ahí venía leyendo en el helicóptero pásame la carpetica una expresión de un venezolano que incluso llegó a ser anticomunista no fue un hombre de izquierda pues pero fue un patriota un intelectual consciente Mario Briseño Iragorri aquí está la frase Mario Briseño Iragorri escribió lo siguiente no es por ello obra de resentidos ni ridícula labor de majaderos levantar la voz contra el peligro que nos viene de afuera y contra el extremo peligro que representa en lo interior la conducta antipatriótica de los pitiyanquis fue él quien acuñó el término pitiyanqui ¿ve? esto lo escribió Mario Briseño sería por qué año alzadilla por los años 40 los años 50 Mario Briseño Iragorri lo cito de manera especial con bastante frecuencia porque repito no fue un hombre que se ubicó en las corrientes de la izquierda venezolana o de la izquierda internacional no lo fue más bien al revés pero fue un patriota como me gusta citar también de cuando en cuando a otro gran pensador venezolano que no fue para nada de izquierda pero fue un patriota un nacionalista pues Arturo Huzler Pietri fíjense lo que dice aquí don Mario Briseño que no es ninguna tarea de resentidos como nos llaman a nosotros a veces no, estos son unos resentidos sociales porque son los pobres y entonces odian a los ricos y todo ese cuento tampoco es una tarea de ridículos dice el aquí ridícula labor de majaderos levantar la voz como la levantamos nosotros como la ha levantado aquí con valentía el almirante molero esta noche esta tarde esta noche contra el peligro que nos viene de afuera y fíjense la frase que usa el escritor y contra el extremo peligro mayor que el de afuera que representa para nosotros para la patria para el pueblo para la paz nacional para la independencia nacional para el progreso y desarrollo del país estas quinta columna como las hemos llamado la conducta antipatriótica de los pitiyanquis los que se arrastran ante el imperio yanqui es ahí la burguesía caraqueña y también la burguesía caraboveña como la burguesía azuliana caimanes del mismo pozo no tienen patria y andan haciendo esfuerzos por recuperar el gobierno de Venezuela bueno háganlo tienen derecho a hacerlo están amparados por la constitución siempre y cuando respeten la constitución y respeten las instituciones de la patria y respeten la decisión soberana del pueblo si no la respetaran nosotros sabremos como hacer los que la respeten pero en verdad son como dice Mario Briceño Miragorri el extremo peligro los pitiyanquis bueno son capaces incluso de traer como trajeron aquellos casi doscientos paramilitares todo eso hay que recordarlo y lo sembraron en Caracas para asaltar Miraflores una madrugada y aniquilarnos a quien sabe cuánto pues con el uniforme del ejército venezolano venezolano y seguramente coordinados con canales de televisión que están en manos de la burguesía apátrida pitiyanqui aquí en Venezuela y para transmitir al mundo imágenes de un levantamiento del ejército paramilitares de Colombia verdaderos asesinos capaces como andan ahora mismo en estos días desesperados porque bueno todos sabemos lo que está pasando en Venezuela en esta coyuntura electoral rumbo al 7 de octubre no vengo yo aquí a hacer campaña electoral ¿no? pero ¿quién puede obviar ese tema en este momento político que estamos viviendo? porque esa burguesía pitiyanqui es un extremo peligro en coyunturas como esta porque ellos simulan que van a jugar a las elecciones que andan haciendo campaña pero ahí están ahí está la ciencia estadística hablando y ahí están las calles hablando pero ya ellos están diciendo no que es que la fuerza armada está preparando el fraude que el consejo nacional electoral está preparando el fraude y que si si ellos no ganan es fraude desde ya lo están diciendo eso es desestabilizador es la misma actitud desestabilizadora pitiyanqui extremadamente peligrosa porque lo repiten casi todos los días por radio televisión prensa escrita y están tratando de envenenar de una vez la mente de quienes le siguen para tratar de utilizarlo por la vía de la violencia desestabilizadora yo hago un llamado a esos sectores yo hago un llamado no a la burguesía y a sus no, no yo creo que eso es perder tiempo esa burguesía esa alta burguesía ellos saben lo que hacen son capaces de generar bueno un incendio para luego reinar sobre la ceniza porque los impulses es una locura es un odio muy grande es una locura pero si un llamado a los sectores de venezolanos y venezolanas a todo el país pues para que nadie se deje manipular y envenenar y que respetemos la constitución las normas constitucionales las leyes y sigamos en este proceso uno más aquí hay elecciones todos los años todos los años 13 campañas electorales 14 con esta en 14 campañas electorales he participado en 14 años pues o en menos de 14 años una por año elecciones después vendrán las de gobernadores las de alcaldes y aquí todas las fuerzas políticas tienen su espacio pero eso sí insisto debemos respetar la constitución las leyes y las instituciones de la república y jugarle limpio a la patria jugarle transparentemente a Venezuela termina diciendo Mario Briceño el imperialismo sigue diciendo empieza por corromper a los hombres de adentro a unos por unirlos a su comparsa de beneficios claro se vuelven millonarios y más que millonarios entregándose al imperio cual Judas cual Judas a otros por borrarle la imagen de la propia nacionalidad son las dos vías que él señala a unos por sumarlos bueno a su a los grupos que se benefician con la explotación y el saqueo del país y a otros por borrarles su propia conciencia su propia nacionalidad por eso es que es tan importante no caer en la tentación del dinero fácil de las riquezas materiales por esa vía corrompen compran a hombres y mujeres yo conocí hombres compañeros incluso algunos militares que uno los los tuvo durante mucho tiempo en un sitial de preferencia en el corazón y terminaron corrompidos comprados vendidos arrastrados y a otros que no se corrompieron desde el punto de vista material a través del dinero las prebendas y los beneficios sencillamente les borraron la patria les borraron su propia nacionalidad su propia conciencia y los convirtieron en autómatas y algunos uno los vio por allá en Plaza Altamira o algunos les vi los ojos el amanecer del 12 de abril allá en Fuerte Tiuna tú también le dije a uno quien fue un gran amigo mío tú también un poco como el César recordé al César tú también bruto hijo mío cuando le vi los ojos a un viejo amigo ahí entre los golpistas se acercó a saludarme tú también le dije tú también entonces me dijo Hugo tú te equivocaste te rodeaste mal y le dije y que es lo que tú para ti que es rodearse bien ah bueno fue de cámara ah bueno si hubiera yo rendido mi conciencia ante la presión de los Estados Unidos y ante los halagos de gobernantes de Europa y de sectores enriquecidos de varios países ellos creían que a mí me iban a ¿cómo se llama? a amansar vamos a amansarlo y cuando vieron que yo no soy amansable entonces vinieron con el golpe de Estado utilizando a un grupo de soldados algunos fueron buenos soldados los conocí de niños casi otro me dijo después no a mí me me engañaron me engañaron y le dije yo llegar a general para dejarse engañar tan fácil así es triste le dije porque no eres un cadete primer año ni eres un un oficial muy joven recién graduado general ¿cómo te vas a dejar engañar así tan fácilmente y a ponerte de qué lado de esta historia después de todo el camino que juntos hemos recorrido le dije bueno por eso no nos dejemos tentar por el diablo lo digo de esa manera de la corrupción porque esa es una vía para convertir a alguien en un traidor ni nos dejemos borrar la conciencia patria en contrario levantemos la moral la mística y la conciencia de lo que somos soldados patriotas hijos de Miranda hijos de Bolívar hijos de este pueblo y de esta patria soldados para una revolución soldados para la independencia voy a continuar les dije apoyando hasta donde hasta donde se pueda y por etapas el fortalecimiento de la marina de guerra bolivariana hace pocos días firmé aprobé un proyecto financiado por el crédito chino crédito de la república popular china para adquirir un conjunto de equipo para nuestra infantería de marina para seguir fortaleciendo la infantería de marina y tengo por allí la solicitud que me envió el almirante molero y le voy a probar los recursos solo quiero que calculemos bien molero ahora los tiempos ¿no? cuántos recursos hace falta para este año cuánto para el próximo año yo te voy a probar lo que haga falta para esto lo que queda de año porque estoy seguro que el proyecto de repotenciación del submarino caribe no termina este año ¿verdad? correcto entonces yo te voy a probar ya esta misma noche aprobado está la primera parte para acelerar la repotenciación del submarino caribe y seguir fortaleciendo nuestra ¿cómo se llama? nuestra flota ¿no? de submarinos naval pero en este caso los submarinos ¿eh? que para nuestras aguas todos los estudios estratégicos indican que necesitamos una buena flota de submarinos hace poco topamos con un submarino nuclear ahí en la horchila y los muchachos y la muchacha la teniente se pusieron en ¿cómo se llama? en rol de combate bueno era un submarino mucho más grande que el nuestro pero cuando se dio cuenta al submarino extranjero estaba en aguas venezolanas que fue detectado y que nuestro submarino se puso en posición de combate pues salió huyendo hacia el norte a una velocidad que solo puede adquirir un submarino nuclear yo tengo hasta el nombre del capitán de navío comandante de ese submarino es estadounidense pues tengo hasta la foto del submarino y cuando salió de allá y cuál es la ruta que siguió y todo inteligencia tenemos amigos por aquí y amigos por allá inteligencia estratégica que ahí también hemos mejorado mucho la capacidad de procesar informaciones y convertirlas en inteligencia estratégica también tenemos pendiente ahora terminar el cuarto buque de vigilancia del litoral con el apoyo de Navantia creo que viene pronto por ahí el presidente Navantia le esperaremos y vamos a fabricar aquí el cuarto buque como está en el convenio recuerdo mucho a un buen amigo español fue ministro de defensa gracias a él especialmente a él le doy gracias y lo recuerdo con mucho cariño al doctor Pepe Bono gracias a su empeño nosotros firmamos este convenio al que le estamos dando ya el redondeo final de una primera etapa y como ya lo dije queremos seguir trabajando con Navantia una gran empresa española ahora nosotros tenemos que colocarle a esos buques de vigilancia oceánica el sistema misilístico y antisubmarino España no pudo hacerlo y así lo hablamos por el veto de los Estados Unidos fíjate esa fue la causa sin embargo bueno nosotros aceptamos eso el contrato pero ahora hemos hecho un estudio con otros países que no no tienen ese veto pues porque España y varios países europeos utilizan alguna tecnología de los Estados Unidos y los Estados Unidos le prohíben a esos países que nos vendan equipos como estos utilizando su tecnología es un bloqueo del imperio como a Brasil le prohibieron a la empresa Embraer fabricar para nosotros los aviones supertucanos los aviones tucanos Lula trató mira Lula habló con con Bush no sé cuántas veces hasta que me dijo el mismo Lula Chávez no pierdas más tiempo Brasil no va a poder Embraer no va a poder no hay forma de romper ese ese veto que está en Estados Unidos entonces ahora nosotros vamos a montarle a esos buques que ya son venezolanos el sistema antisubmarino y el sistema de misiles superficie a superficie también los helicópteros de ataque además del submarino yo estoy solo estoy sacando la cuenta molero de los recursos disponibles para este año pero cuenten ustedes con ese apoyo y mucho más para seguir fortaleciendo la capacidad defensiva en el aire en la tierra sobre el agua y bajo las aguas que viva la marina de guerra venezolana bolivariana y antiimperialista que viva la fuerza armada bolivariana que viva Simón Bolívar buenas noches compañeros compañeras gracias